Hola amigas y amigos de Tres Bellas Rosas, soy Mari Carmen y les invito a conocer Riva de Sella. Está en Asturias, el norte de España. Es una villa costera y fue fundada por Alfonso X el Sabio. Esa de rosas, son rosas exóticas, qué belleza, y nadie las roba, parece mentira, están ahí en la planta, hermosa. Este es el río Sella y estamos en el puerto pesquero. Este pueblo costero lo tiene todo. Tiene mar, tiene río, tiene montaña, playa, bellísimo. Esta es la desembocadura del río Sella y se junta con el mar, es el mar Cantábrico, mar al norte de España. Este es el mar Cantábrico, es bastante bravo y hoy es un día de mucho viento. Hermoso lugar para tomar sol. Ahora que viene el verano. No, no me animaría, eh. No me animaría a venir aquí a tomar sol. No, no me animaría a comer. No conocíamos Riva de Sella, pero la verdad que es un paisaje, pero muy, qué puedo decir, bonito, hermoso, no sé, es una belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enfrente de esta costa está el otro paseo marítimo. Nosotros ahora vamos por el paseo de la grúa. Hay unos murales de Mingote. Mingote era un humorista y retrata la historia de este pueblo desde la prehistoria con dibujos en cerámica. Es muy, muy bonito, un artista. Aquí lo tienen. ¡Suscríbete al canal! A lo largo de todo este paseo también tenemos cuentos de personajes mitológicos. Debe haber unos 10 cuentos más o menos. Es un pasatiempo. ¡Suscríbete al canal! Desde aquí se ve el puente del Sella. Y este es el puerto, el puerto pesquero. Aquí es donde se hace la subasta de los pescados. Hoy es domingo y realmente no hay nada, pero se ve que hay mucho movimiento. Ya estamos del otro lado. Nosotros recorrimos por el lado de enfrente. Ahora estamos en el otro lado. Es el paseo de Santa Marina. Esa es una casa indiana, donde de América traían el dinero y se hacían esas casas. Hoy día es un hotel. Aquí ya termina el río y comienza el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.